Buenas noches damas y caballeros, hoy estamos en una nueva emisión en el canal de The Tree Show con mis grandes amigos y su invitado de honor, como siempre, Roger Sánchez Amigos, dice ¿Qué amigos? Ah, porque es mentira, ¿por qué te auto-amistaderas con nosotros? Pero si ustedes me invitaron Tú ni siquiera vas a salir, tú solo vas a decir los chases para... ¿Por qué estás aquí? No sé Explica mejor, explica lo que nos vas a hacer en el video del video de hoy De esta noche, lo que voy a decir de donde sea Bueno, porque aquí no vale, claro ¿Cómo se quiere ver que escucha el video? ¡Elle! Cabe recalcar aquí que nuestro amigo Roger nos va a contar los chistes y el que se ría, pues va a hacer una historia en nuestra página de Instagram De lo que digan los demás Así vemos qué hacemos Esto es, si te ríes pierdes Número 1 Primer chiste ¿Qué hacen dos epilépticos en una cabina de teléfono? La fiesta de la espuma No, no No, no A ver, ¿de dónde te estás descargando esos chistes primeramente? No sé, puse en Google Chiste de humor negro Aquí va uno, aquí va uno A ver ¿Por qué los negros? ¿Por qué los negros? ¿Por qué los negros? Aguanta, aguanta, aguanta Chucha, pero es que no te rías, pues Ya, ya, ya ¿Por qué los negros son zurdos? Porque no tienen derechos He estado muy cruel Sí, ya contaste Sí, es verdad Aquí, aquí va otro ¿Qué escala las torres gemelas? Spider-Man ¿Qué es la sobrevuela? Superman ¿Qué es la atraviesa? Musulman Cacho viejo Ah, sí, pero no Tú, 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 bueno Deja de buscar otro Es que estás buscando en el Hi-Fi Buscar ¿Qué? Aquí va uno, aquí va uno No, no me reí Otro, otro Dos hermanitos de cuatro años peleándose Uno le dice Ja, ja, yo me voy a Disney Y tú no El otro le dice Ah, sí, pero yo no tengo leucemia Pero mira, alza la cabeza, pichón ¿Cuándo? A ver, no Eres peligro A ver, algo que hice en cama y me salió la risa Bueno, como ya perdió Va a tener que hacer una historia en nuestra página de Instagram A ver, vamos Y si quieren ver las historias Tienen que estar ahí, pues Deben estar pendientes de nuestro Instagram Primer reto A ver, que se ponga una carita de alguna mariconada De perrita, de perrita Y que diga Soy una perrita Wow, wow, wow Soy una perrita Wow, wow, wow Soy una perrita Wow, wow Prepárense para lo que se viene Dije en Instagram así Uh, echo el bacán y subo la primera mariconada de la noche Bueno, primer reto Draco cumplido Ahí va Mamá, mamá ¿Me das una galleta? Niño, están encima del refrigerador Mamá, es que yo no tengo brazos Si no hay brazos, no hay galleta Ay, pichón, pichón, pichón No, no, no A ver, a ver Ya te reíges No, no, no Los dos Les salen Flashback 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 Ahora Podemos ver ahí que ahí está La barbona Ok, ok, dale Chucha, a ver, barba Te reto a que te metas a esa botella Que te roguen por el... Ruy, deja de ser borracho Deja de tomarte el trago, güey Ya, di, quiero hacer una confesión Me gusta el rollo de Sánchez Y clárate, dile que te gusta Y le das un beso en la mejilla, loco Sí, sí, sí Tú te acércate A ver, a ver, a ver, como se limpia el cachete, marico Pero, te das la mejilla, no acabas de... Y ahí, te das la vuelta Quiero hacerles una confesión Una confesión Una confesión Estoy enamorado de este hombre No está Beso Beso Después de esta mariconada que viene acá a mis dos amigos Continúa el 7 Reyes Pierdes Vamos ¿Qué hace un leproso tocando la guitarra? Carne picada O sea, porque... O sea, no se le cae la carne Sí, sí, sí No, no Oye, ¿por qué? Ya están comiendo de risas Oye, ¿por qué cuentas esos chistes? Bien, bien Bien crueles, loco Sabes que esas cosas no nos gustan Un tipo entra al dormitorio y le dice a su mujer Claro, yo como estúpido buscando el cinturón por toda la casa Y tú aquí ahorcada con él ¿Qué? ¿Cómo aprieta, loco? No Un niño le dice a la mamá Mamá, mamá, yo no quiero carne en mi sopa Ah, aparte del leproso, caprichoso O sea, porque le estaba poniendo la carne de él mismo O sea, a lo que comía la carne se le caía la carne O sea, el carnívoro del man O sea, no, cuando el man comía se le caían los pedazos de carne Pero no llores No llores Y no podrás dañarme Amén Ya A ver, un tipo le dice al otro Tu novia el otro día me guiñó un ojo Y le dice No, es que mi novia tiene un tic Y el otro le dice Pues yo ya me la he follado ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste para más seco? ¿Qué es el chiste para más seco? ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste para más seco? ¿Qué es el chiste? Mejor te lo caché No, no lo caché ¿Por qué explicas? No No sé Porque no tenía nada que ver Igual ya me la he follado Bueno, pichón, ha perdido Vas a coger una pasta de diente Ya, ya, ya Entregamos el objeto principal Y te pones Te pones la cara Pero acá mal, Luis Ustedes no saben lo bien que se siente ponerse pasta de diente Chucha, hasta acá le huele Amigos, no sé si han visto Acabo de ver justo en The Tree Show Sin Censura Un nuevo esfoliante Que está pepísima Miren Ponemos un poquito de pasta dental Y nos ponemos así En la cara Aguanta y sigue hablando así, sufriendo Y sigue hablando, trata de hablar nomás Y, y miren, o sea, está bien Es chévere para la piel Y pues No, no, no arde, no arde No, no arde Para nada Arde ¿Qué tal esfoliante? Miren, no tengo ni espinillas Los ojos me han despegado una piel Huele a la cara ¿Este, eh? Huele a muy blanco y súper fresco Aquí voy, silencio Quiero agua Quiero agua Una niña le pregunta a su madre ¿Me queda bien este vestido de bailarina? Y la mamá le dice Sí, pero se te ve un poco la silla de ruedas ¿Cómo se suicidan las ninfómanas? Tirándose al tren ¿De qué color era el coche de Lady Di? Negro estampado ¿Por qué? Bueno, ya otra No, que tiene dos patas y sangra mucho No, esta, 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 esta muy ¿Qué tiene dos patas y sangra mucho? Medio perro ¿Cómo te vas a reír de eso? Tienes pendejada Bueno, tú, bueno, tú, bueno, like ¿No acordes de otro perro? De otro cancho, de otro cancho Ok, como Draco acaba de perder El Sinterrines pierde ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Es un desodorante Un antitranspirante Por la lengüiri, lengüiri Draco No sé por qué habla esta cosa ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Igual que el método de pichón de la pasta de dientes También para que no les apeste la boca Usen un poco de antitranspirante Igual que las axilas Es bueno, no va a quedar apestosos ni nada ¡Asaltar, asaltar, 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 asaltar ¡Qué vomito! ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Me cayó! Doctor, doctor Me está sangrando mucho el ano y no para ¿Qué puedo hacer? Bueno, como un poco de arroz Unas morcillitas ¡Me va a echar la cabeza! Me va a echar la cabeza A ver, otro ¡Uuuh, este es bueno, este es bueno! ¡A ver, a ver! Un niño le pregunta a su papá Papá, ¿qué voy a hacer de mayor? Y el papá le responde Nada, viejito Tienes lo que sea en mí Muchos chistes de que se van a morir Te están mandando ahí Es cierto No, me disculpa No, me disculpa No, me disculpa No, eres cruel A ver, otro ¿Tienes una enfermedad? Mental O... Analto, psicotron Analte Psicotron ¡Late morcillitos, pues! Era un niño tan huérfano Tan huérfano Que lo parió su tía ¿Cuál es la diferencia entre una pizza y un bebé? Que la pizza no chilla cuando la metes al horno Oye, qué hijo de... ¡Esto es! Un negro entra a un bar con un loro en el hombro Y el camarero les dice ¿En dónde lo ha sacado? Y el loro le responde En África hay por cantidad ¿Qué es el bar con un loro? Un negro Un racista, un topics Un racista, un tarico Un latino Y... Un parlante Un parlante, un parlante Un parlante pues ya la música por el negro ¿Qué es el que hace un negro pateando una caja por la calle? Un negro negro Oye, eres bien racista ¿Ves? Mudándose Acaba de perder el Draco, amigos! Ok, te llevas un condón, Draco perdió y se va a meter un condón, le va a hacer tipo chicle, va a hacer bomba y va a decir buenas palabras A veces les da ganas de comerse un chicle, pero en vez de chicle mejor un preservativo así todo delicioso así Una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, que rico Una bomba, ah? Que rico, que encantador Continuamos, continuamos con este challenge, que esta yendo de maravilla Bueno el chicle, bueno el chicle ¿Si? Si, si, que tal Lo he casado Ahí estoy en la basura Que me van a encontrar Ahora ¿Que es un cerro? Es una lomita Un numero Puta verga Va un loco de remate ahí ¡Gooooool! Ya sabía que se iba a rir este mal Amigos Hemos decidido Para el reto de nuestro amigo Barbas Hacerle un cambio de luga Amigos de acá Hacerle una rasuradita A ver como queda No nos voy a hacer un cambio de luga la barba Asi que asistente por favor Que Ya, ya, ya Ya Ok, primera pasada No, no, no Acá Ya, ya, esa es para atrás No, no No la chiva Ya, 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 ya me hizo Eh ¡Suj! 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 Bueno panas Y con esto terminamos el video de hoy Esperamos que les haya gustado El temer si te ríes, pierdes Que esperamos de muchos más Algunos nos fue bien, bueno a nadie nos fue bien Algunos les fue peor Así es amigos, entonces háganos saber Si es que les gustó este tipo de videos Aquí en los comentarios Denos un like ahí para nosotros saber A ver si hay una parte de dos Suscríbanse a este hermoso y bello canal Síganme en nuestras redes sociales Y pues ya saben que The Tree Show Se va para largo Subiste el de pichón